Ya se fuego el desorden Yo lo voy a tener pa' guabina año Levanten la mano ladies Haciendo palmadita Palmadita Haciendo palmadita Palmadita Haciendo palmadita Palmadita Haciendo palmadita Palmadita Haciendo palmadita No hagan palmadita Choo Quiero cintura Vamos Cintura, cintura Cintura Quiero cintura Cintura, cintura Quiero cintura Cintura, cintura Quiero cintura Cintura, cintura Quiero cintura Ya se formó el relajo el que no baile, que se vaya pa el carajo Ya se formó el desorden, ya se formó el relajo el que no baile, que se vaya Permiso, permiso, permiso mami, permiso, permiso Permiso, 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 permiso. Levante la mano Liz, haciendo palmaditas, palmaditas, haciendo palmaditas, palmaditas, haciendo palmaditas, palmaditas, haciendo palmaditas, palmaditas, haciendo palmaditas. No hagan palmaditas, quiero cintura Vamos, cintura, cintura, cintura Quiero cintura, cintura, cintura Quiero cintura, cintura, cintura Quiero cintura, cintura, cintura Quiero cintura Mi booman cantando, casa de tocando 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 Permiso, permiso Si me tomas yo te quito Permiso, permiso No te metas con Tito Permiso, permiso Dennis y Marvincito Permiso, permiso Mateo y el Doctorcito Permiso, permiso Pardito y Javiercito Permiso, permiso El Tío y Rojercito La gata, la gata, la gata sexy La gata, la gata amo Permiso, permiso Permiso, permiso Ubre y Lu, permiso Gracias por ver el video